Nos gustan los carros medio feitos, porque hay que decir que ninguno de estos carros de aquí son excelsos en diseño, por si no estaríamos hablando de los chinos o de los franceses. Si pudiéramos armar con un Lego, ¿no? Y armar el auto preferido de los ecuatorianos. O sea, que vos digas, a ver, acogemos estos carros en partes y empecemos a armar un auto que sea el perfecto, en base a lo que la gente está comprando, y ver, decimos, este es el auto. Un auto, hay un transformer en ese caso. Pues yo ahí, por ejemplo, te diría, amigo, veo muchas cosas en este campo, y es que, por ejemplo, primero, estamos viendo que el ecuatoriano, primero, delay, bajo consumo de combustible, eso sí, o sea, si vamos a hacer un auto, primero vamos a colocar el motor, tiene que ser un motor de bajo cilindraje o diésel para que no cueste mucho, ¿no es cierto? Que no sea turbo. Que no sea turbo, por ejemplo. Entonces ya vamos poniéndole el motor que no sea turbo, y de ahí, por ejemplo, si vamos al tema de seguridad, ahí sí estamos perdiendo, porque ahí sí estamos perdiendo. Ahí es, compra lo que, agarra, agarra lo que puedas. Y ahí estamos un poquito mal, y nos ha pasado también a nosotros, que nosotros también hemos comprado autos que no tienen mucha seguridad a lo largo de lo que hemos comprado, que también está mal. Deberíamos de echar como ecuatoriano un poquito más de ojo en la seguridad, porque si hacemos el auto perfecto aquí, y ya le pusimos ese motor, ahora le ponemos los airbags, no llegamos ni a cuatro airbags, porque ahora estamos viendo que el soluto, la dimas, tal, tienen dos airbags, así que máximo le pondríamos cuatro airbags. Por ahí el solero se salva. El solero es el que, sí, exactamente. Amigo, fíjate en todos estos vehículos, ninguno es city car. Ninguno es city car. Entonces, ¿qué significa? Que al ecuatoriano le gusta el espacio. El espacio. Ya. Y versatilidad por la misión. Versatilidad, exactamente. Porque, por ejemplo, aquí el más, entre pequeñito, podría ser el soluto. Sí. Pero, recordemos que el soled, como lo mencionamos en el anterior programa, tiene un baúl muy grande. Y el soluto también, bastante bueno, 475 litros. Sí, sí. Eso dice bueno. Así que tienes toda la razón, un punto muy importante, ahí le agregamos el balde. Si se podría, ahí sí un transformer, un balde para cargar atrás, que tenga versatilidad para trabajo, y además, que tenga buen espacio interior. No es cierto que también sea, podemos ver aquí que estos autos son familiares. También es un dato importante. El ecuatoriano quiere que al menos tenga cuatro puertas, que pueda ingresar, que sea el tema familiar, que es bastante importante en ese punto. Y el dato muy importante que tú dices, amigo, tiene que ser dos cosas. Por ahora vemos, tiene que ser Kia o Chevrolet, de ley. O sea, tienes que poner el loguito del Corbatin o Kia, uno de los dos. Y no puede costar más de 30 mil dólares. Recuerden que si es que estos vehículos terminan siendo los más vendidos, también va a haber buen estudio de repuestos. Es muy importante saber eso. Buen punto ahí, también. El auto perfecto para el ecuatoriano, buen estudio de repuestos, buena devaluación también. Eso hay que decirlo. Eso sí es muy importante. Y hay que decir el último dato que me olvidaba, amigo. Nos gustan los carros medio feitos. Porque hay que decir que ninguno de estos carros de aquí son excelsos del diseño, por si no estaríamos hablando de los chinos. O de los franceses. O de los franceses europeos. ¿Por qué hablan? Porque, por ejemplo, el Sonuto no es un auto atractivamente visual, tampoco. Estamos hablando que, por ejemplo, el Kia Sonet, un poquito mejor. Pero, por ejemplo, la D-Max no es que sea. Es un diseño que viene de años atrás. No es que le han puesto un diseño nuevo. ¿No es cierto? Entonces, podemos también decir que si ponemos la carcasa de nuestro auto que estamos armando ahorita, va a ser un auto normalito. No tiene tampoco un diseño como un Unity o algo por el estilo. Sino bastante sobrio, líneas cuadradas, muy tradicional. Y no es muy deportivo. Bastante desengañadito, por decir así. Lo terminan haciendo chuli. Porque ya vemos que a nosotros no nos gusta mucho el diseño como tal, ¿no es cierto? Van mandando otras cosas que podemos ver acá. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa. Y a detalle, en www.fayas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas. Estamos en todos lados. Además, también, si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita. Y además, también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy, muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo, como siempre, soy Carlos Vales. Esto, como siempre, es tu Fallas, mis amigos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!